Cuando estaba jojo nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando estaba jojo nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando estaba jojo nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo he comentado Cuando estaba bobo, pa'l, si hicieron los pendejos Terminan lejos, gente que eran bien cercana A veces la oscuridad, la vista se ve más clara Cuando hay muchos alumnos, se ven bien las caras Van a ver días oscuros, pa' valorar las noches brillando Tienen que haber panas falsos, pa' saber quiénes son puros Vienen con malas mañas y tú tratas de educarlos Los aconsejas pa' bien y lo que ven es mal a uno Pienso más lo que hablo y hablo menos lo que pienso Pendiente a lo que oigo porque noto es pa' progreso Ando Freddy por si vienen, es más carao como Jason El instinto siempre me dice a te caso Espera, puñala de cualquier brazo, no te me duerma, cuñazo No uso lente, pero tengo los contactos Y estoy en código con la cabra porque hay muchos chivatos Cuando estaba bobo, nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando estaba bobo, nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando tú estás bobo, ahí es que tú te das cuenta Quienes te quieren, ahí es que tú conoces En verdad a quiénes tú les duele Porque no todos son judas También dan los panas burros Aunque de diez se saquen dos Y de esos dos se vire uno Abobiado, me afligí El momento la sentí Me pregunté cien veces por qué esto me pasó a mí En turbulencia uno se prueba Es necesario sufrir Hay cosas con las que yo la entiendo Pero por qué la viví Tú la tienes que pasar Pa' poder entender Hay que agradecer Pedirle a Dios y nunca perder la fe Tú el tiempo pa'lante Yo me caí y me levanté Por los bobitos que pasan Tú no te puedes detener Mírame que estoy de pie Sigo con la misma rea Había uno cuantos divariando Que hice, me la aparté Fue cuando estaba bobo En realidad que desperté En la oscuridad mi mente Fue que yo la iluminé En la soledad Y trancado en las cuatro paredes A la gente en el fondo Tú nunca la vas a conocer Yo he chocado con compañeros Pero nunca me vine Yo no soy de esos palas Que en los bobos tú no lo ves Cuando estaba bobo Nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí Pero no lo escucho Cuando estaba bobo Nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí Pero no lo escucho Prochi Raya Mayer Nata Gua, 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 record Deloke Deime Halo David Deleita Halo Luis Brenda Deloke Gua, gua, gua Prochi Ahora niño